y estoy de vuelta después de la pausa comercial y le damos la bienvenida al segmento la semilla de Jesús hoy domingo usted que está en la casa relajada relajado quizás haciendo el gallo pinto ahí en familia o tal vez no se ha levantado de la cama déjeme decirle primero que qué envidia que qué rico y nosotros aquí trabajando para llevarle a usted un programa pero felices y contentos porque sabemos que es un programa que edifica es un programa que está cambiando vidas tenemos reportes desde todo el país nuestros patrocinadores están muy contentos también porque han tenido muchas personas que les llaman que los visitan en Facebook y eso a mí como productora me hace muy pero muy contenta y yo quiero decirle hablarle un poquito ayer yo le contaba un poco sobre mi testimonio y hoy quiero seguir porque estamos pronto a que inicie el seminario del 24 de marzo de mujer suelta tu pasado entonces cómo se logra el éxito en la vida de las personas o como una persona más bien mejor dicho va a lograr el éxito bueno la clave fundamental que yo les decía ayer es disponer el corazón pero de la mano de disponer ese corazón yo debo soltar y por qué la importancia de soltar que precisamente hoy vamos a tener a Yolene hablándonos de eso por qué la importancia de soltar porque si yo tengo las manos ocupadas acariciando el pasado acariciando quizás aquel rechazo de una pareja acariciando quizás aquel problema financiero que ella quiebra financiera quizás diciendo nunca voy a salir adelante de este sobrepeso nunca voy a salir adelante de esta herida que me dejó la fractura con aquella pareja quizás los problemas familiares que existan si usted sigue acariciando si usted sigue abrazando esa situación en qué lugar va a colocar Dios las bendiciones que tiene para su vida yo le pregunto en esta mañana usted cree que Dios le mandó a usted al mundo porque aquí venimos con el consentimiento de Dios a trabajar y a pagar facturas solamente usted cree que Dios es un Dios tan malo que le mandó a sufrir y a que usted lleve palo y que le vaya mal en la vida pues no muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es porque yo elijo estar ahí yo tengo la capacidad tengo la libertad de albedrío de decidir dónde estoy y dónde no estoy yo hoy le motivo en esta mañana para que usted decida para que usted elija salir de esa condición elija salir de ese sentimiento de negatividad elija salir de esa relación amorosa que lo tiene enfermo que la tiene enferma que usted elija de una vez por todas amarrárselas en aguas y los pantalones en su casa con sus hijos con su familia usted debe hacer hoy una elección inteligente para qué para soltar hoy es el día para que usted suelte hoy es el día para que usted ahí donde está donde usted me está viendo ya sea por facebook por youtube o por teletica expert tv que usted decida soltar hoy es el día para que usted decida respirar profundo y para que usted diga bueno señor yo no conozco esta mujer quizás es la primera vez que yo la veo pero yo voy a disponer mi corazón yo me voy a poner en humildad a que vengas poniendo en mi corazón lo que quieres para mi vida y yo decido hoy soltar esta opresión sabe una cosa usted sabe por qué el 99.9 de las personas no avanzan porque no sueltan y sabes por qué no sueltas porque no tienes la humildad para hacerlo y fanny que bárbara como me dice eso claro que sí y sabe de dónde viene el no tener la humildad del miedo miedo hay egoísmo muchas veces conmigo misma que yo no quiero soltar y usted sigue ahí abrazando el pasado sigue ahí abrazando la situación y qué es lo que está pasando durante estos años usted no está prosperando y sabe la palabra de Dios dice amado mío yo deseo que seas prosperado o prosperada en todas las áreas así como prospera tu alma y por qué Dios en la palabra dice que prospere el alma primero bueno porque cuando yo prospero aquí adentro todo lo demás adivine que es añadidura así que usted no se ponga esa coraza del del yo no quiero esa coraza del egoísmo esa coraza de la falta de humildad que esa no es su personalidad sabe por qué usted se está poniendo esos trajes por miedo y a partir de hoy usted no puede sentir más miedo usted tiene que entregarle el control de su vida a Dios y decir yo le voy a hacer una pregunta que pierde usted con intentar lo que yo le estoy sugiriendo absolutamente nada va a perder más bien va a ganar así que esto fue la semilla de Jesús y le motivo a que suelte suelte rompe rompa cadenas suelte descargue y empiece a ser feliz porque usted se lo merece usted no vino aquí solamente a pagar facturas a trabajar a estar triste a estar enojado para nada hay un mundo allá afuera lindísimo que le está regalando Dios en esta mañana de domingo para que seas feliz vamos a la pausa y regresamos con el bloque de los expertos ya volvemos cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti tú serás que el bloque de los expertos ya volvemos y regresamos con el bloque de los expertos ya